hola chiquita hola a todos cómo están hola chicos y chicas hola gote hola chiquitrina pues estamos en otro hobby más y venimos aquí mira un conejito de pascua pues este parece ser un hobby de pascua vamos a ver qué es lo que dice dice he escuchado que el conejito de pascua tiene escondidos huevos alrededor de esta casa a de su casa vayamos y vayamos a ver si podemos encontrar alguno ok vamos vamos entonces tenemos que entrar por aquí y tenemos que buscar unos con unos huevitos de pascua mira aquí estaba uno mira un huevo mira abajo no lo había visto este pues no porque estaba escondido aquí dice bueno parece que ya estamos dentro vayamos a encontrar esos huevos antes de que llegue el conejo de pascua y nos encuentre o sea entonces aquí se supone que hay hay uno no acá vamos a buscar a entonces hay que buscar detrás de los muebles y todo eso mira hay un botón aquí activado activado el botón ha sido activado vámonos para acá mira otro huevote a mí les abrió esta puerta chiquita mira un huevo un huevo o sea que ya encontramos dos huevos no con seguridad tienen así es un huevo de caja fuerte y aquí que dice mira aquí adentro no no hay nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver dice cuál de estas barras de dulce son estables es estable a ver esta esta o ahora tú y bueno todo busco esta e y ya está e chiquitina y mira que hay un huevo ya son tres no Dice ¿Huevos de lava? ¿Por qué un conejito de Pascua Tiene huevos de lava en su casa? Mira cómo se ve Uy chiquita Vamos Ay Dios Que brinco, que brinco Uy 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 chiquita ¿Y esos huevos de Pascua no los teníamos que agarrar? Ay no Mira aquí atrás, mira, ven, ven Aquí hay uno Ah, ya di Un emblema del Huevo cuatro Cuatro huevos, sí, sí, sí Ah, entonces sí cuenta que hay que pasar por encima de ellos Oh, y aquí Mira Guti, no sé por qué se me revela como un caldito Ay sí, un caldito de verduras Uy, ¿y aquí qué? ¿No podemos tocar el agua? ¿O sí? A ver Guti, métete Bueno, no, no te metas Y si salto Y si salto Y caigo adentro del ¿A poco? Dale No, no, no se abre No, 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 no creo Guti No creo Todo bien rebuscado Chiquita A ver, vamos a ver Por aquí ¿Aquí? No No, no hay No hay nueve Y ahora por acá A ver, vámonos por acá Uy, estas cosas que bien tan aire Espérate, espérate, espérate Corre Aguas, aguas Ay, no Y... ¡Ay! ¿Ese agua hirviendo o qué aquí abajo? No sé, o vapor y... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se me hace que sí ese agua hirviendo Se me hace que el conejito de Pascua estaba haciendo un... Eh, no me encuentras Hola Guti ¡Eh! Me sentí en sobrevivir al asesino A ver, aquí Anda ¡Mira la puertecita! Nos vamos a hacer chiquitos, chiquita ¡Ay! Mira el conejo, Guti ¡Ay! Nos va a comer Ay, chiquita Pues entonces ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos aquí? Oye, Guti ¿Qué conejo gigante? ¿Y de qué onda? Sí, mira Miren, chicos Eh... Esta... Esto es casi seguro Y es obvio de... De los obis Ese conejo nos va a comer Sí, Guti Dice ¡Oh, no! Nos encontró ¡Rápido! Vamos a irnos a través de... Vamos a irnos de aquí antes de que nos atrape Ok, bueno Entonces ya Vente, vente, vente Aquí suena como que va a haber... Como que debe de haber un huevito, ¿no? Por aquí ¿Ves a ver, Guti? ¡Eh! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Ah! No Pero no A los conejos no les gustan las zanahorias Yo no soy una zanahoría A lo mejor sí Guti, ¿tienes cuerpo de zanahoria? Tengo cuerpo de zanahoria, vea ¿Qué dice? Bueno No ha... Esto no ha ido como lo planeamos Tratemos de buscar una salida Ok Ok ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es esto? Es... Ah... ¿Trae una... Una lombriz La... El conejo La panza ¿O qué trae? Venas Venas Ah Ajá Estas son las venas, ¿o qué? Sí ¡Ah! Las venas y las... Arterias Ay, Guti, ¿qué onda conmigo? No le estoy atinando ¿Qué onda, chiquita? Tú puedes, chiquita Tú puedes Ay, la chavilla también se cayó, chiquita A ver A ver Ahí, ahí Como que no la estoy librando muy bien, Guti Vete hacia la orilla, ándale muy bien Ya ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Aguas, aguas, aguas Y ahí va yo bien Venas pulsando... Pulsatiles, dice ¿Pulsatiles? ¡Ah! Pero venas de amarillas y veras ¡Ay! Es que una tiene colesterol Ah, sí Una es colesterol Y la otra es vegana Y la otra es... Normal A ver ¡Ah! Mira, la última comida del conejito Mira, comió zanahoria Huevo de pascua Otro también ¡Eh! ¡Esta no! ¡Es troll! ¡Ay, Guti! Era por la zanahoria Pues sí Pero yo quería saltar ahí arriba ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! Guti, Guti A ver, a ver, a ver Ya no nos han salido huevos, ¿no? No ¡Ay! ¿Tú qué crees que es, chiquita Elena? Pero hay ese conejito, Guti ¡Ay! No huele feo, ¿verdad? Porque es puro natural ¡Ay, no huele feo, Guti! ¡Ay! 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 ¿Por dónde saldremos, chiquita? ¡Ay, mira! Salimos por el traserito del conejo ¡Ay, mira! El traserito del conejo La espaldita, Guti ¡Ay, mira! Para darle unos abracitos Aunque no se haya comido ¡Ay, Guti! La popis del conejo No está tan... Deja voy por la puerta Entonces te fuiste por la puerta, chiquita ¡Sí, Guti! Pero hay una misión aquí Que hay que hacer A ver, deja voy Una misión ¿Eh? Sí Tenemos que coleccionar Diez huevos Diez huevos ¡Vamos! Diez huevos Aquí llevo uno Uno Dos ¿Este por qué no me lo da? ¡Eh! ¡Eh! ¡No me lo está contando! No, a mí tampoco ¡Ah! Hay que ir con él Para dárselo, Guti ¡Ah! Pero... Sí, mira Ven, 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 ven Hay que ponerlo aquí en la canasta ¡Ah! O sea, hay que ir uno por uno Sí Sí, sí, sí Uno por uno ¡Ah! Entonces vamos por este Dos ¡Eh! ¡Chequete, lena! ¡Vamos, Guti! Mira, Guti, acá hay otro Ya, ya lo agarré Ya Ya Tres Tres Acá hay otro Déjame, voy en orden Vámonos en orden, chicos Voy a ir por acá Hay que subir aquí este carrito Ahí voy, ahí voy Ve, 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 ve Ahí ya no se ve otro huevito No, 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 no A ver, vamos por aquí Tres Oh, aquí Cuatro ¡Ey, over here! ¡Ey, over here! Cinco ¡Oh! ¡Ey, over here! ¡Ey, over here! Faltan otros cinco, Guti Faltan... Sí, faltan cinco Oh, estamos recolectando los huevitos de pasco Ahí ya se está llenando la canasta ¡Eh! ¡Eh! Oh, ya viste esta Está arriba de la casa ¡Oh! Vamos para allá Y aquí había uno abajo también ¿Cómo corremos? ¡Hola! ¡Hola, chiquitulina! ¡Adiós, chiquitulina! ¡Ay! ¡Nos hacen correr mucho, Guti! ¡Ay, sí, chiquita! Es un... Eh, ¿por qué me dieron un emblemo? Porque juntaste muchos... Huevitos Ah, el huevo tres ¡Ah, chis! Entonces ese no lo puedes agarrar El que está abajo No, Guti ¿Pero ese de qué es? ¿O qué onda? No sé Como... Como que nos dieron El huevo tres Ah, entonces nos faltó el huevo uno Y el huevo dos ¿O qué? Sí Nos faltó de encontrar otro huevo ¿No? Yo creo Y el único que encontramos en el juego Era el huevo... Huevo cuatro ¡Ah, sí, Guti! Y este es el huevo tres ¡Oh! Entonces a lo mejor aquí también hay que buscar Esos huevitos, ¿ok? No sé, Guti ¿Cuántos te faltan, chiquitulina? Ya, ya acabé Ya traigo el diez en la mano ¿Y de dónde vienes? Ah, de allá Aquí Falta uno A ver A lo mejor ahí me van a decir un emblema A ver ¿Y ahora? Ya Voy a esperar a Guti Y completamos Buen trabajo Muy bien, Guti Ya, ya, ya ¿Y luego? Ah, salgamos de aquí Vámonos Dice, rápido Corramos hacia la casa Lo más rápido que podamos Antes de que nos encuentre Sí ¿Qué pasa? Viene atrás de nosotros ¿Por qué? No sé, no sé, no sé No sé ¿Es por acá, por acá, por acá? Por la derecha ¿Por la derecha? Ah, pero aquí no habrá un huevito No creo, Guti Ay, me morí Ay, chicos Lo que hace el ser un investigador No, no te deja, Guti, cruzarle para el otro lado de las casas Ah, no Uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vamos, Gugu Vamos, Gugu Eh, vámonos, chiquita, por acá Eh, eh Aquí, 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 aquí ¿Y ahora? Rápido, adentro Antes de que nos atrape Ok Espérate, espérate, espérate Aquí no hay nada aquí No hay nada aquí No No, no, no Por acá Muy bien Muy bien, muy bien Eh, chiquita, pero porque este tiene un What? Que tenía Ah, encontré el huevo El huevo 2 ¿A poco lo estaba? Y te metiste Sí Es que era un arbusto Pero se me hizo raro porque el arbusto tenía una corona ¿A poco? Y nada más me metí al arbusto O sea, lo toqué Y me dio el huevo Ah, ese Gugu El investigador privado Gugu A ver, venga, chicos Vámonos a la casa Pero antes de dar un vistazo Ok Muy bien, chiquita Muy bien, chiquita Y allá adentro, ¿qué hay? ¿Eh? Hola ¿Qué? Eh ¿Qué tal si tenemos unas felices pascuas? Eh Eh Ya lo acabamos, Gugu Ah, ¿a poco? Ya lo acabamos Sí Eh, sí, cierto, chiquitilina Oye, pero nos faltó un huevito Sí, Guti Nos faltó un huevito Ay, bueno Bueno, chicos Pues vamos a tratar de buscarle ese huevito Y si a ustedes les dan suficientes likes Aquí al Ovi Pues le traemos ya Cómo completamos esos cuatro huevitos de Pascua A mí me faltó uno Ah, se me fue Pero bueno Nos vemos Espero que les haya gustado este Ovi Que las pasen bien en estos días festivos Y Nos vemos hasta la próxima, chiquitilina Adiós, amigos Adiós, chiquitilina Adiós, amigos Adiós 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 Adiós